Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a contaros que siete años después y un premio Nobel más tarde, me he releído La Vegetariana. Ya sabéis que este es uno de los libros favoritísimos de mi vida, está en mi top 5 de favoritos desde que tengo el canal abierto. Es un libro que me encanta, que me gusta muchísimo, es un libro que recomiendo recurrentemente, que se ha mencionado muchísimo aquí en el canal. Y llevaba un tiempo en la cabeza con la idea de releerlo, porque es verdad que es un libro que leí en su momento y lo leí muy rápido. Me encantó, pero lo leí muy rápido. Y llevaba un tiempito con eso, pues con esa idea, releerlo, lanzarme de nuevo sabiendo a lo que iba y volver a adentrarme en la historia de esta mujer que decide dejar de comer carne. ¿Qué pasa? Pues que al final os pasará a vosotras también, supongo. Siempre preferimos tirar a por libros nuevos, porque además como hay tantísimo para leer, siempre preferimos tirar a por libros nuevos que no a por libros que ya hemos leído. Entonces, pues al final, pues la cosa se iba quedando ahí. ¿Qué pasó? Que como hace unos meses le dieron el Nobel, pues yo, espoleada por esa felicidad del Nobel, me lancé a su relectura. Lo he ido leyendo muy, muy, muy de a poquitos, porque quería saborearlo. Y quería dosificármelo y quería leerlo con atención, porque yo ya me había bebido esta historia, ya me la había leído de un tirón. Que es algo muy bueno que tiene este libro, que a pesar de lo rotundo que es, a pesar de lo duro que es, a pesar de lo intenso que es, es un libro que se devora, que se lee muy rápido. Y me he dado cuenta que quizás por el paso del tiempo, o quizás porque lo leí demasiado rápido, o quizás porque yo he cambiado y no soy la misma hoy que hace siete años, he captado cosas que no capté en una primera lectura. Yo siempre digo que me encanta recomendar La Vegetariana y que me encanta escuchar a la gente hablando de esta novela, porque es una novela con tantas capas, que se presta tantísimas interpretaciones, que es un libro que es carne de club de lectura, o sea, para leerlo con mucha gente y comentarlo, porque es un libro para comentar. Creo que parte del disfrute de La Vegetariana no es solamente leerlo y descubrir esta historia tan brillante y tan extraordinaria y tan original, sino también parte de ese disfrute es comentar, comentar las múltiples capas y las múltiples interpretaciones a las que se presta el libro. Es un libro que se publica en el año 2007 en Corea y que fue acogido fatal, no gustó nada, los críticos fueron muy muy duros con Han Kang y con la realidad que contaban el libro y con la historia que contaban el libro y en el año 2017 llegó a España de la mano de Rata en esta preciosísima edición y es que esta edición es que es una joya porque tiene mucho material adicional. Este libro está reeditado por Literatura Random House, que afortunadamente nos va a traer las novelas de Han Kang a partir de ahora. En diciembre se va a publicar su nueva novela y se va a reeditar Actos Humanos, que también estaba publicada por Rata. Yo no sé cómo es la edición de literatura Random House de esta novela porque no la he tenido en las manos, es que hace un montón que no piso una librería, pero lo que me gusta a mí de esta edición es que tiene mucho material adicional, tiene mucho material que pone en contexto la historia, tiene una entrevista a la propia Han Kang y tiene muchas declaraciones de su traductora. Entre ellas, la traductora de esta historia habla de lo mal que le sentó la acogida que tuvo el libro en Corea, lo mal que se trató este libro por los críticos. Y una de las cosas que dice es que la mayoría de los críticos en aquel momento eran hombres y que los hombres fueron especialmente crueles con esta novela. Yo creo que, o sea, tiene todo el sentido, porque Han Kang mete aquí el dedo en la llaga de muchos temas que pueden ser muy incómodos y una de las cosas de las que habla es del machismo y la sociedad super patriarcal que hay en Corea. Así que entiendo que a ciertos sectores la novela les hiciera un poco de pupa. Cuenta también la traductora que cuando en el año 2016 se lleva Han Kang, el Man Book International, por esta novela, pues de alguna manera le dio mucha alegría haber contribuido a dar a conocer esta obra que tanto le había fascinado esa otra de las cosas que dice, que es una novela que para ella, cuando la leyó, fue fascinante, sabía que se había encontrado con una joya. Que eso es un poco algo lo que nos pasa a los lectores de La Vegetariana, que es un libro que o amas profundamente o odias profundamente. Y si lo amas profundamente, esa sensación de haber encontrado una joya, yo creo que la habréis experimentado. Entonces, es un poco, lo dice la traductora, que cuando ya encontró esta novela, pues sentía que había encontrado una joya. Y cuando en el 2016 se lleva el Man Booker, sintió así un poco como que se habían cobrado su venganza, por lo mal que fue tratada la novela. Yo la he recomendado, ya sabéis, muchísimas veces, pero para quien no lo sepa, La Vegetariana cuenta la historia de una mujer que un día, como fruto de unas pesadillas, se levanta y decide que va a dejar de comer carne. Toma esa decisión, su marido se levanta un día y se la encuentra a mitad de la noche, en camisón, ahí en la cocina, sacando toda la carne del congelador, del frigorífico, lo tira todo y ella decide que no va a comer carne y que su marido tampoco y que no va a cocinar carne. A partir de ahí se van a ir desencadenando una serie de acontecimientos. No solo vamos a conocer cuáles van a ser las consecuencias para ella de esa decisión, sino la repercusión que va a tener en las personas de su alrededor, que es quizás lo más potente de la novela, porque en ningún momento la autora va a usar la voz de su protagonista para contar la historia. La historia la podía haber contado de mil maneras distintas, pero tiene un planteamiento para mí muy novedoso y muy inteligente. No va a usar la voz de su protagonista, sino que va a contarla en tres partes, a través de tres puntos de vista distintos. El de su marido, el de su cuñado y el de su hermana. La protagonista solamente nos va a hablar directamente cuando narra sus pesadillas. Es en el único momento en el que utiliza su propia voz. En la primera parte vamos a conocer el punto de vista del marido. Y si ya me había llamado mucho la atención y me había enfadado muchísimo ese punto de vista, esta segunda vez que lo he leído me ha enfadado y me ha llamado la atención mucho más. Ya nada más en las diez primeras páginas del libro, el marido describe a su mujer como una persona sosa, una persona anodina, una persona sin carácter, una persona completamente corriente y que por eso se casa con ella. Se podía haber casado con una mujer más guapa, se podía haber casado con una mujer con más carácter, hubiera tenido una vida más agitada, pero eso no era lo que él buscaba. Él buscaba tener una vida sin sobresaltos y tener una mujer que le sirviera durante toda la vida. De hecho, una de las cosas que más choca durante todo el libro, pero sobre todo en esa primera parte, es cómo su marido, principalmente porque es el punto de vista del marido, pero también el resto de los personajes, cómo su marido en ningún momento se pregunta qué le pasa a su mujer, qué problema tiene. Es un problema mental, es un problema físico, es algo que le ha pasado a carrera, algún tipo de trauma. En ningún momento se pregunta absolutamente nada. Absolutamente nada. Todo es yo, 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 mí, me, conmigo. Ella no me hace la comida, ella no me deja comer carne, hay que ver a ella que es que hoy no me ha ayudado a prepararme para salir al trabajo. El prólogo de la novela, en esta edición que tengo yo, habla un poco, nos pone un poco en contexto y nos habla un poco de lo tremendamente patriarcal y machista que es la sociedad coreana. Y quizás, de nuevo, creo que ya lo he dicho antes, no gustó que Han Kang metiera el dedo en la llaga y hablara de ese tipo de temas y denunciara esa situación de la mujer en Corea. Porque luego, en la última parte del libro, tenemos el punto de vista de la hermana. Y la hermana está igual. Es un punto de vista muy interesante y creo que está muy bien porque después de haber visto toda la novela, desde un punto de vista masculino, encontrarnos con su hermana y con un punto de vista femenino es muy interesante. Además, es muy interesante por los acontecimientos que hay en la segunda parte del libro. No quiero hacer mucho spoiler por si no lo habéis leído, pero la hermana en esa tercera parte quiere cuidar de la protagonista del libro. Es su hermana mayor. Es mujer y la puede entender en muchas cosas. Porque es mujer y la puede entender en muchas cosas. Ella también está atrapada en un matrimonio sin amor, donde parece que es una sirvienta. Entonces, puede entenderla en muchas cosas. Pero también acarrea mucho rencor. Y está en una posición muy difícil. Y el último punto de vista del libro con la hermana es muy, muy, muy interesante. Y está, para mí, está muy bien estructurado. Y me parece que dejar esa visión femenina para el final es una idea muy inteligente. Otro de los temas sobre los que habla el libro es el cuerpo. El cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro. Nadie nos puede decir qué tenemos que hacer con él, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vestir, o cómo tenemos que ser, oír, o cómo tenemos que usar nuestro cuerpo. Y cómo podemos maltratarlo mucho, pero nos pertenece. Es una novela muy interesante en ese sentido. Es una novela muy rotunda, con unas escenas así, muy espantosas. Pero hay algunas escenas muy cotidianas que a lo mejor te pueden pasar de largo, o no se te quedan en la memoria. Porque se te queda lo más gordo cuando terminas el libro. Y, por ejemplo, la protagonista del libro es una mujer a la que no le gusta usar sujetador. Le incomoda, no le gusta, no le apetece, pasa de ir con sujetador. Y su marido está todo el tiempo preocupado porque ella tiene que llevar sujetador. Porque, claro, si no lleva sujetador se le ve el pecho, se le marcan los pezones, se le tal, y qué va a decir la gente, y qué va a decir la gente. Y, de nuevo, es esa esclavitud. El libro habla mucho de esa esclavitud que tenemos con el cuerpo y con la sociedad. Cómo la sociedad nos está diciendo todo el tiempo cómo tenemos que ser, y cómo la sociedad es especialmente cruel con el cuerpo de las mujeres. Hay algo también que me ha gustado mucho al final de la novela, y es el hecho de quién puede decidir cuándo hemos dejado de vivir dignamente. Si somos dueños de nuestro cuerpo deberíamos de poder decidir cuándo queremos morir si ya no queremos vivir. Entonces, esta mujer ya ha llegado a un punto en el que no quiere vivir. O le da igual, está tan perdida ya, no quiere comer, no habla, deja de hablar. Entonces, hay una escena al final del libro donde le están forzando a... Tiene que alimentarse, porque si no se va a morir. Y ella es perfectamente consciente, ¿no? Ella está consciente. En un momento la hermana le dice al médico, no es que no está consciente. Y el médico le dice, sí, ella es perfectamente consciente porque tiene nuestra resistencia y no quiere comer, pero hay que obligarla. Entonces, le meten una sonda en la nariz y ella se la arranca y empieza a sangrar. Es otra de las escenas así del libro, horrorosísimas, ¿no? Y es una escena muy, muy dura y te hace mucho reflexionar sobre eso, ¿no? En qué momento hemos dejado de vivir con dignidad o ya no queremos vivir. Y quién tiene el poder de decidir sobre eso si nuestro cuerpo nos pertenece. Y creo que a lo mejor es un tema que, ya os digo, a mí me pasó desapercibido en una primera lectura y que ahora me ha emocionado mucho. El final de la novela me ha emocionado mucho. No estaba tan centrada en las escenas escabrosas, estaba más centrada en las escenas más cotidianas, más, no sé, he hecho una lectura completamente diferente a la que hice la primera vez. Mucho más lenta, más pausada, he tomado muchas notas, ya sabía lo que iba, o sea, ya sabía los temas centrales de la novela. Y quizás eso me ha hecho centrarme en cosas que me han llamado mucho la atención y que me han parecido interesantísimas. La novela no solamente critica a la sociedad coreana. Yo creo que la novela nos critica como sociedad en general, a todo el mundo. La interpretación, la vegetariana, como digo siempre, se prestan muchas interpretaciones, pero la que da la autora, y me parece que es muy acertada, aparte es la que ha escrito el libro, es que esta mujer deja de comer carne como un acto contra toda la violencia que existe en el mundo. Ella se posiciona para comer carne, los animales tienen que sufrir, y ella se posiciona lejos de la violencia, en contra de la violencia, y toma una decisión muy consciente, aunque luego la va a llevar por unos derroteros muy liosos, pero ella toma una decisión muy consciente y se posiciona contra la violencia. Y de hecho su comportamiento es completamente pacífico durante toda la novela. Ves cómo la critican, ves cómo la agreden física, ves cómo la violan muchas veces y en muchos sentidos a lo largo de toda la novela para que coma carne, forzándola. Y ella en ningún momento atenta contra los demás, atenta siempre contra sí misma. Es una violencia contra ella, ella ejerce una violencia contra ella misma, pero en ningún momento se lanza contra los demás, en ningún momento abraza esa violencia que ella está recibiendo. No devuelve el golpe, no paga con la misma moneda. Y creo que es algo que se va viendo poco a poco a medida que va avanzando el libro, como ella se va, quiero pensar, que ella se va desencantando cada vez más y al final hasta decide dejar de hablar. Y al final pues ya sabéis un poco que ella va pensando en las plantas, en la vegetación. En algún momento dice que todos los árboles son sus hermanos. Y fijaros qué traicionera es la memoria. Que yo estaba convencida que al final del libro ella se convertía en un árbol. Porque como ella fantasea mucho con el tema de los árboles, de cómo los árboles están boca abajo, habla de las raíces, que ella va a necesitar agua y sol para crecer. Entonces yo pensaba que la novela tenía un componente fantástico y que ella se convertía en árbol, pero no es así. La novela es muy onírica porque todo esto además parte de unas pesadillas, pero no es ese el final de la novela. Y ya os digo, esta segunda relectura también me ha quitado algunas ideas que tenía yo porque al final pasan tantos años, lees tanto, escuchas tantas teorías, porque es un libro que se presta a muchas teorías, que la verdad es que al final estaba confundida. Y ya como os digo, es una crítica a toda la sociedad en general. ¿Cómo no nos gusta lo diferente? Lo que se sale del camino. ¿Cómo solemos reaccionar con burla, con violencia, con crítica a lo que es distinto? Esta mujer toma una decisión que la distingue de todo el mundo, porque todo el mundo que hay a su alrededor come carne y lo único que recibe... Nadie le pregunta por qué. Nadie le pregunta por qué, nadie le pregunta por qué motivo, nadie le pregunta si por conciencia o por salud o por... Nadie. Todo el mundo la recibe con crítica, la recibe con burla, la recibe con escándalo. Su familia, ¿qué van a pensar los demás? Y es un poco, muchas veces es la tendencia que tenemos socialmente. Lo que es distinto, no. Lo que es distinto, no. Porque siempre tenemos una crítica, siempre tenemos una opinión que no nos han pedido, que verter sobre alguien. Y hay otra escena en el libro que me gusta mucho, que para mí es muy impactante, y es el momento en el que ella se va a una cena de empresa con su marido y se planta allí. Y allí no hay opción vegetariana. Le van plantando la carne allí y ella está allí callada y sin comer. Y claro, como todo el mundo a su alrededor, la mira, murmura, tiene un consejo que darle, tienes que comer carne porque, es que tienes que hacer esto porque... Y verdaderamente, si alguna vez habéis estado en una reunión de mucha gente y habéis sido de alguna forma el diferente, la diferente, la nota discordante, seguramente os vais a sentir identificados en esa escena. Porque es que puedes sentir las miradas de la gente sobre ella. Las puedes sentir. Y la soledad de ella que ni su marido ni siquiera la está apoyando. Cómo está ahí sola frente a los leones, con todo el mundo diciéndole lo que tiene que hacer. Cuando ella es una mujer adulta, dueña de su cuerpo, dueña de sus decisiones y nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y es una escena que es de las mejores del libro. Ya os digo, en una primera lectura, pues eso, te quedas con la escena del pájaro, con la de la comida familiar. Pero esa escena es muy significativa por lo cotidiano. Entonces, Han Kang, es verdad que sabe ser muy tremendísima, pero luego en los pequeños detalles, también guila muy fino y sabe describirlos muy bien. Y es un libro para pararse y para pensar en cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionamos con lo diferente y cómo somos muchas veces muy crueles y muy injustos. Y en la variedad está nuestro bien. O sea, es que eso es lo que nos enriquece. La variedad, las personas que piensan diferente, nadie tiene que ser de una manera determinada. Es que nadie tiene que ser de una manera determinada. Y es una crítica total, pero ya no a la sociedad coreana, al mundo entero. Es una novela fantástica. Os la he recomendado ya mil veces. Hoy os las voy a recomendar otra vez. He disfrutado muchísimo releyéndola. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.